Mironga, así que vamos a seguir con la mironga Dedicado a todos los maestros que han gastado antes que este humilde servidor Medio a los maestros y a las maestras Lindas flores para esta noche Como sabían decirlo los viejos speakers de las antiguas broadcasting Hoy el Pueblo Alcorzado celebra en los bares de la ciudad de Buenos Aires ¿Viste como hablaban? ¡Qué divino! La música que es el alma del pueblo Orquesta típica y orquesta característica ¡Qué fenómeno! Chito Alberti y la orquesta característica Lo llamaban Serafín En el barrio de La Lata Fum, Jimmy y Alpargata Y una mirada sin fin Tenía fama de violín Cuando entre extraños estaba Y si a alguno se le rajaba Que ese broncaba era fijo Que ese broncaba era fijo Y ahí nomás con un barbijo Al más pintado lo bordaba Bueno, artesano de corrado el hombre Pero un día un cartonazo De nombre desconocido Le pintó hasta el apellido Apunta, taco y hachazo Lo dejó con medio naso Orejas como sandía Un ojo pa'l otra vía De fiambre le di un tortazo De fiambre le di un tortazo Y de costre le espinazo Con la mina que tenía Después de este festival Se dedicó al beberaje Melenudo, sucio el traje No he visto miseria igual Nunca más el arrabal Lo vio con la luz del día Ni taurear como él sabía Y cuentan en el estaño Y cuentan en el estaño Que murió justo a fin de año Brindando por reche fría No sabero, mira vos